Bienvenidos a un video más de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más de este tu espacio. Alianza Lima y Universitario juegan por el título de la Liga 1. Hernán Barcos es la principal figura de los blanquiazules y habló sobre el clásico. El delantero no dudó en afirmar que el cuadro blanquiazul es el más copero del fútbol peruano. No lo sé, no lo había escuchado, sobre las finales que Universitario ganó. Históricamente, Alianza es más veces campeón que la U ellos tienen que hablar. Que hablen, no hay problema. Yo me preocupo por Alianza Lima, expresó Hernán Barcos a ovación. Luego, Barcos indicó que se van a preparar para las finales ante Universitario. El delantero resaltó que las finales que disputó con sus compañeros siempre salieron por el título. Serán 180 minutos muy intensos, pero considero que estamos muy bien preparados para encarar estos dos partidos. Las finales que jugamos siempre salimos a ganar, y esta vez no será la excepción, puntualizó el delantero nacido en Argentina. ¿Se piensa en la final a partir de este momento? Sí, obviamente. Pensar en la final, tratar de ganarla. Vamos a buscar el resultado. Tenemos 180 minutos para conseguir el tricampeonato, que es el sueño de todos. Los mejores del año se enfrentan, los más regulares, los que mejor estuvieron. Creo que el mejor del año fue Alianza, que más punto hizo en la general. Después viene la U, obviamente. Pero bueno, los dos mejores, como dijiste, llegamos a la final y tenemos que hacer nuestra parte para conseguir el tricampeonato. Mañana decía Avellina que van a recién decidir si juegan primero en Monumental o en Matute. A ti, como jugador, como referente de Alianza, ¿qué te gustaría? Ser ti campeón. ¿No? ¿Pero cerrar en Matute o cerrar en Monumental? Ser ti campeón. Y le preguntaba hace un rato también a Míguez que hay una suerte de mensaje de los rivales, los hinchas de la U, acerca de que en los últimos años se jactan de haber ganado las finales de Alianza. ¿Asumen esto como una revancha del club, por ejemplo? Como que, no entendía. Los últimos años, las finales, los hinchas de la U se jactan de haberle ganado las finales de Alianza. ¿Esto sería como una revancha del club? ¿Tú los tienes así? Mirá, no lo sé, no lo había escuchado, pero históricamente Alianza tiene más finales ganadas. Es más veces campeón que la U, así que ellos tienen que hablar, el que hablen, no hay problema. Yo me preocupo por Alianza. Ahora, Hernán, vuelve Zabá, pero estás en un gran momento, no marcando goles en altura, hoy también determinante. Esa competencia en la final va a estar rinda por ver qué mal ofensiva, ¿no? Obviamente, estamos todos a disposición y al que le toque jugar va a dejar la vida por Alianza. De los rivales que les podía tocar, Hernán, ¿la U crees que llega mejor del Cristal, Belgar, de los rivales potenciales que podían tener? Cualquiera que llegue a una final llega bien. Así que yo creo que estamos en igualdad de condiciones y ahora depende de nosotros. El universitario versus Alianza Lima por la final de la Liga 1 2023 ya se comenzó a jugar desde hace algunos días atrás. Opiniones de referentes de ambos conjuntos vienen y van. José Carranza, ídolo merengue, calentó el clásico poniendo en duda la honestidad deportiva de los blanquiazules. El popular Puma fue interceptado por la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez y brindó su opinión del duelo decisivo por el título nacional. El exfutbolista no escatimó en lanzarle dardos al compadre, trayendo a colación su victoria ante Deportivo Binacional en condición de visitante. Siempre hemos ganado limpio. El fútbol se gana limpio. No hay que jugar con los sentimientos de otros equipos. Qué raro que ganes en Juliaca. Hay que respetar y todo se sabe en el fútbol. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ganar sufriendo, pero limpios. Eso es lo más importante, declaró para las cámaras de entrebolas. Inmediatamente, el exmediocampista fue consultado por la elección de la localía por parte de Alianza Lima e hizo una fuerte advertencia. Nosotros estamos acostumbrados, le vamos a ganar acá y allá, donde ellos quieran, pero limpio. Sostuvo el Puma. Asimismo, Carranza tuvo duras palabras contra el delegado íntimo Héctor Ordóñez. Lamentable, ensucia el fútbol. En mis tiempos le hubieran pateado la cabeza. Habla demasiado. El fútbol hay que jugarlo. No es de hablar mucho. Por último, el caudillo estudiantil afirmó que si no fuera por las irregularidades del campeonato peruano, tuviera más títulos en su palmarés. Hubiese tenido 20 campeonatos, tengo 8 nada más. Y volvió a afirmar su posición. Siempre gana la verdad. No se habla. Se gana. Nosotros jugamos limpios toda la vida. Dijo, el exfutbolista Crema. La U buscará romper su sequía de casi 10 años sin títulos. La última década no ha sido buena para Universitario producto de las malas gestiones administrativas y rendimientos deportivos. Su título más reciente se remonta a 2013 cuando superó a Real Garcilaso, ahora conocido como Cusco FC, en la altura de Sport One Cayo. Desde ahí apenas pudo conseguir el torneo apertura en el 2020 y clasificación a la final, la cual perdió ante Sporting Cristal. Ahora, tiene una oportunidad de oro para romper esa sequía y entrar a su centenario de la mejor manera. Ganó el torneo clausura tras vencer a Sport One Cayo en condición de local y peleará con Alianza Lima por el trofeo de la Liga 1. No hay escenario más idóneo, enfrentar a tu clásico rival y evitar su tricampeonato. La profesión siempre hemos ganado limpio, el fútbol se gana limpio, de verdad, y no hay que jugar con los sentimientos de otros equipos. Es muy raro que ganes en Juliaca, es muy raro, o sea, hay que respetar y todo se sabe en el fútbol. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ganar sufriendo, pero a ganar limpio, eso es lo más importante. Después el resto, que vengan, ¿no? ¿Te dejan hacer una sensación que Alianza no... No, pues, nosotros estamos acostumbrados. Le vamos a ganar acá y allá donde ellos quieran, pero limpio. Y su Cordoñi, ese, no sé cómo se llama. ¿Cordoñi? ¿El delegado? Ese es... Lamentable, ensucia el fútbol. Ensucia el fútbol. Que después hable uno que, no sé, en mi tiempo, en la primera le dicen patear la cabeza. Habla demasiado. El fútbol, hay que jugarlo, no hablar mucho. ¿Por quién es el fútbol? Es... Lamentable. Si hay... Lo defensa. No le rompe la cabeza a este... Es porque somos mancos, ¿no? Ahora, lo de la U, ¿qué mérito le das a esta final? ¿A quién le das a la final? Y luchado, como siempre luchado, jugar con todos y contra todos, es normal. La U siempre... Por eso, sí, hoy sí he tenido 20 campeonatos, pero tengo 8 nada más. Y la última, Piero, la está rompiendo, ¿no? Sí, Piero, Piero y todos, ¿no? Todos, porque es un equipo. Es un equipo que trabaja, trabaja por el club y el sentimiento de la U es diferente a otras instituciones. En clásicos, en estas finales... Siempre ganamos la verdad. En la verdad ganamos. No, no se habla. Se gana. ¿Estás confiado en que la U campeona... Siempre, sí. Acá, acá nosotros jugamos limpio, toda la vida. Sufriendo, pero ganamos tranquilo, con doble satisfacción, de que las piedras en el camino siempre las cruzamos. Y bueno, mis cracks, ¿ustedes qué opinan? ¿Será Alianza Lima el vencedor y el que alce el trofeo de campeón al final de temporada? ¿O la U sacará la garra crema para lograr otra final ganada ante Alianza Lima? Comenta tu apreciación en la parte de abajo que estaremos leyéndote. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.